Patina, patina De arriba de aquel florito del riachuelo Viene volando un pájaro amarillo De arriba de aquel florito del riachuelo Viene volando un pájaro amarillo Lleva, lleva, el besito que me diste Que se perdió en la llanura Lleva, lleva, en su piquito El primer besito que me diste Que se perdió en la llanura Pasó volando y no ha cantado Porque lleva el pico apretado Pajarillo rezagado De vuelve ese beso robado Pasó volando y no ha cantado Porque lleva el pico apretado Pajarillo rezagado De vuelve ese beso robado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! De arriba de aquel florido del riachuelo Viene volando un pájaro amarillo De arriba de aquel florido del riachuelo Viene volando un pájaro amarillo Lleva, lleva en su piquito el primer besito que me diste Que se perdió en la llanura Lleva, lleva en su piquito el primer besito que me diste Que se perdió en la llanura Lleva, lleva en su piquito el primer besito que me diste Gracias.